Amar es una cosa especial Cuando solo piensas en dónde estará Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protejas de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte Y Héctor se enfrenta contra... ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me visto y sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes juzgar Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo morir Que importes es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y toda vez ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bello son tus celos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¡Y yo que te deseo morir! ¡Qué importes es la última vez! Fue la presentación de Carmen que enfrenta a Héctor En este duelo Señora Lola ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué sucede? Carmen Tantó muchísima afinación Y control de tu vibrato Tienes que controlar ese vibrato Pero me gusta verte Me gusta mucho verte en el escenario No importa los retos que te pongan Tal vez lo hace bien, lo hace mal Pero Carmen va creciendo Y va para adelante Y va pisando fuerte Y va para adelante Aparte trae el mismo color que mi camisa Esta noche Muy bien Ya pueden salir juntos Ok ¿Qué me sucede Héctor? Que hasta ahorita no me gusta verte ¿Qué pasa? Que mejores como tú Ya se fueron de esta generación Entonces tienes que demostrar Que eres impresionante Y hasta ahorita no lo has hecho Gracias No, mira Evidentemente El canto es un sistema de administración de aire Y a mí sí me gustó Héctor Héctor me gustó Hubo dosificación Un buen cantante Es un licenciado en administración de aire De aire Sí, ya lo hemos dicho ¿Sabes qué? Empezaste Piano Mezzo Forte Y fuerte Porque recordemos Cantar no es gritar Es cantar Y tú lo hiciste muy bien Héctor Me gustó mucho Carmen Evidentemente el tema Está bajo para ti Al principio En los versos Después trataste de corregirlo en el coro Pero sí Faltó afinación Y las desafinadas constantes Faltó afinación Pero es que vaya al punto Y dígalo Que no lo hizo bien Que cantó mal Que desafinó Faltó afinación En lugar de hablar de lo bello Del vestido Ella es muy bella Ella es muy bella Pero ¿sabe qué? Compadre Le voy a decir Hemos visto a Carmen Hacer lo mismo ya Durante tantas noches Si no es una canción de Selena Es una de las sonoras dinamita No entiendo por qué Ella no selecciona los temas Nada más recuerda que no selecciona los temas Yo lo sé Pero a mí no me gusta Ahora la presentación de Carmen El domingo pasado fue espectacular Carmen viene Hoy no Llegó con unos picos históricos Y hoy no sé qué está pasando Que está yendo hacia abajo Es mi punto de vista Para mí Héctor fue mejor hoy Héctor después de Es la segunda noche que lo haces Yo comparando la semana pasada versus esta Noto mucha confianza en ti en el escenario Noto una gran calidad vocal Un gran manejo Me gusta lo que estás haciendo Gran manejo y seguridad Y Carmen Yo te quiero decir algo Tú eres una de las grandes estrellas de este proyecto No puedes darte la oportunidad De perder así de fácil una noche De perder la energía De hacer lo mismo y de repetirte Porque un artista no se puede estar repitiendo todas las noches Aunque el sistema Te lleve a que te repitas Lucha por ti Y evita repetirte Porque si no te vas a ir Te tienes que reinventar Carmen Para mí eres una gran estrella Ah chavos Están hablando de reinventar Están hablando de No puedes repetirte Bla, bla, bla A Carmen Y lo que dije desde un principio Como Héctor Hemos tenido miles y mucho mejores Y ustedes hablan de reinventar Este tipo de interpretación Es lo más repetitivo que hemos tenido Y me parece que lo ensalzan Porque Carmen falló esta noche No porque sea el mejor Y porque sea maravilloso Están equivocados Están equivocados Señor O usted prende el escenario O mejor se va Es muy agradable ¿Quién merece ganar? ¿Quién merece ganar? Carmen Carmen tiene todo para dar Héctor definitivamente Héctor Héctor señor El público finalmente decide Los críticos orientan Recomiendan Y quedan poco más de 20 segundos Para que usted siga votando Usted tiene la palabra Tráiganme el dinero de Héctor Tráiganme el dinero de Carmen Porque la mitad de ese dinero De cada uno de ellos Está en juego Quien pierde Pierde la mitad de su capital Quien gana Se queda con la mitad del capital De su rival Dos Uno Se cierran votaciones Y aquí está el dinero De Héctor Y ahí está el dinero De Carmen Tráiganme El sobre por favor Aquí están los 62 mil 500 pesos Que puede perder Héctor Y los 125 mil Que puede perder Carmen Y aquí está el nombre Del ganador Que usted decidió Que continuara en la academia Héctor 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 La mitad La mitad Del dinero de Carmen Héctor Solo Vas a ganar ese dinero Seguirás sumando dinero Si eres el ganador De la academia Gana Héctor Gana más dinero Y también gana Una semana más ¿Cómo te has sentido Esta primera semana En la casa de la academia? ¿Cómo te recibieron? Bien Muy bien Al principio Bueno un poco tensa La situación Pero Bien Ha habido buena química Con los compañeros Ya